Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo que tenía muchísimas, muchísimas ganas de hacer y me hace muchísima ilusión enseñaros un cuchillo de la marca noruega Helle, o Gel, o llamarlo como queráis. Llevan fabricando cuchillos desde 1932, cuchillos artesanales, cuchillos Pucco, y hoy ha llegado el día de enseñaros uno de esos modelos. Pero antes, quiero contaros una pequeña historia. Una historia de cuándo o cómo conocí yo esta marca Helle. Voy a dejar esto por aquí y voy a enseñaros un cuchillo, que sería este. Yo no voy a hacer la review a este cuchillo, pero simplemente quería enseñároslo. ¿Por qué? Porque este cuchillo fue el que me dio a conocer esta marca. Este cuchillo fue comprado por mis padres, o concretamente por mi padre, en unas vacaciones en Noruega, hace 12 años. Y ahí fue cuando conocí esta marca Helle. Y es que este cuchillo que mi padre se trajo de esas vacaciones es precisamente eso, un Helle, o Helle, o llamarlo como queráis. Fijaros, chicos, ahí lo veis en la hoja, Helle. El modelo es el Kaberstein, es un modelo que creo que está descatalogado, y es un modelo espectacular. El día que mi padre lo trajo de Noruega de sus vacaciones, ya os digo, me encantó, me gustó muchísimo este tipo de cuchillos. He tardado unos años hasta que, bueno, me hice con un poco, pero es realmente brutal. Los acabados, los materiales en los que está hecho, y esa combinación de materiales del mango. La funda, es verdad que es algo que me gusta menos, esta en concreto, la que vais a ver del cuchillo que hoy os traigo, ¿no? Pero la funda que traía este cuchillo es algo que me gusta menos, porque es una funda que se dio un poquito de sí, es una funda que no tiene para agarrar el cuchillo. Y es verdad que se puede perder el cuchillo, pero, ya os digo, la combinación del propio cuchillo en sí me ha encantado. Y por eso, hablé con la gente de Gómez y les dije, oye, quiero conseguir un Gele, quiero que me consigáis un Gele. Me dieron a elegir entre todo el catálogo de Gele, y dije, quiero este, para hacerle un vídeo y mostrar a todos los seguidores de Knife Spain la marca. Así que, chicos, hoy vengo a enseñaros, pues precisamente eso, un cuchillo de la marca Gele, que me ha enamorado, y concretamente es el cuchillo Gele Harding. Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, de este cilindro, de lo que queráis, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí, y obviamente, sabéis que soy muy fan del tema de las cajas y de las presentaciones, y lo que más me llamó la atención de este Harding es la presentación. Viene dentro de este tubito muy bien presentado, me gusta, repito muchísimo, la presentación. ¿Qué es el Gele Harding? Bueno, pues en resumen, es un elegante y tradicional cuchillo de caza escandinavo, diseñado por Herling Obstart, ¿vale? No deja de ser un cuchillo Puko. La gran mayoría de la gente que estáis aquí, supongo que sabréis lo que es un Puko, pero, para la gente que no lo sepa, pues quiero aclarárselo. ¿Qué es un cuchillo Puko? Bueno, pues entre otras cosas, un cuchillo Puko es un cuchillo originario de Finlandia, ¿vale? Y que con el paso de los años, pues se fue extendiendo hasta otros países nórdicos. ¿Qué tiene de especial un cuchillo Puko? Bueno, pues que son cuchillos casi siempre de pequeño tamaño, para poder llevarlos o bien a la cintura o bien al cuello. Su mango en puñadura debe de ser siempre en madera, o casi siempre en madera, el original es en madera, ¿vale? Y su filo tiene que ser escandi. Aunque está extendido, que son cuchillos para trabajar en madera, originalmente, yo creo que a día de hoy también, se destinaban a la caza y a la pesca. Realmente, para mí, si tuviese que definirlos de alguna manera, son cuchillos que podrían servir absolutamente para todo, los cuchillos Puko, ¿vale? Y serían, yo creo, que como los antecesores de lo que hoy conocemos como los cuchillos Buscraft. Podríamos considerarlos, en sí, pues como una multiherramienta. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, cómo no, vamos a ver el cuchillo, que sé que os estáis muriendo de ganas. Pero es que la caja a mí me vuelve loco, si es que ya lo sabéis que soy un fan de las cajas. Vamos a sacar el cuchillo, vamos a poner el cilindro por aquí, porque vamos a volver a verlo ahora mismo. Como estáis viendo, este cuchillo Hardin viene presentado en una funda tradicional escandinava, hecha a mano y hecha, por supuesto, en cuero. Es una pasada esta funda, me gusta mucho más que la que habéis visto antes. Es verdad que el diseño que habéis visto antes, pues es un diseño más antiguo. Obviamente han mejorado muchas cosas y esta funda es realmente brutal. No obstante, lo que más me gusta de esta funda es, cómo no, esta pestaña, esta pestaña de retención de pomo, que lleva para que nuestro cuchillo no se caiga. Es una auténtica pasada. Podemos llevarlo a la cintura sin ningún miedo a perderlo, porque como estáis viendo, el pomo viene con... O sea, lo que sería la funda, viene con ese agujerito para meter el pomo, esa parte que sale del pomo, para engancharlo. De esta manera podríamos llevar nuestro cuchillo a la cintura sin que se nos cayese. Y es la parte que más me ha gustado de la funda, ya que no había visto ningún cuchillo de estas características así. Siempre lo había visto suelto y me parece muy chulo porque es muy fácil de poner y de quitar. Si ya hay que meter por aquí una... o sea, si ya hay por aquí una correa o hay que andar con un corchete aquí abajo, ya no me convencen tanto las fundas. Sin embargo, este sistema de este Pucco Gele a mí me ha vuelto loco. Volvemos al cilindro de cartón, a la caja, porque no acabamos con ella. Y es que ahí en el fondo, como estáis viendo, viene un paño. Viene con un paño, que me ha gustado mucho el detalle. Y diréis, bueno Marcos, ¿y ese paño para qué es? Aquí lo tenéis, no lo voy a abrir más, ¿vale? Pues ese paño es para darle mantenimiento a nuestro cuchillo. De hecho, la marca Gele nos dice que cuando el mango y la hoja se mojen, deberemos de secarlos con un paño suave. Por eso viene este paño dentro de la caja. Además, también recomienda encerar o engrasar ocasionalmente el mango y la hoja. Y la funda que os acabo de enseñar, nos dicen que debe de tratarse de vez en cuando con un líquido incoloro, grasa o cera, da igual lo que nosotros queramos, para mantenerla siempre suave. Y ya por último nos dice que cuando la funda se haya humedecido, se debe de secar cuidadosamente, siempre a temperatura ambiente. Vamos ahora sí con el cuchillo, que me vais a matar, que sé yo que muchos de vosotros protestáis porque decís que me enrollo, pero no me enrollo, cuento todo acerca de este cuchillo. Aquí lo tenéis en todo su esplendor, es una auténtica brutalidad. Es espectacular, maravilloso, súper bonito, súper usable, súper todo, súper manujable, todo, absolutamente todo lo que penséis de este cuchillo Puko, este lo tiene. Vamos como siempre a ver, bueno ya lo estáis viendo ahí, luego os enseñaré el mango porque es súper súper cómodo, tiene unas medidas y un tamaño que me encanta. De hecho yo soy partidario de los cuchillos de no más de 11 centímetros de hoja, son los cuchillos que uso, un F1, un Barriver que tengo también, un Bravo. No me gustan los cuchillos grandes, siempre, o el de Victorinos incluso, siempre eso, que no superen más o menos los 11 centímetros de hoja. Vamos a ver precisamente eso, la hoja de este cuchillo. Ahí lo estáis viendo, lo pone en la hoja. Esta hoja es de espiga completa, ¿vale? Eso significa que se extiende a través del final del mango, hasta el final del mango. De hecho, ahí os dejo una foto para que veáis exactamente cómo es la espiga completa de este cuchillo. Seguimos como no con su hoja, y es que como estáis viendo es de tipo Drop Point con acabado pulido a espejo. No tenía ningún cuchillo con este acabado y la verdad es que por eso lo elegí, entre otras cosas. En el mundo Knife Spain, como yo digo, a mí me gusta conseguir y coleccionar cosas diferentes. Vaciados diferentes, mangos diferentes, pulidos diferentes, aceros por supuesto diferentes, y por eso elegí este Harding, ¿no? El acero en el que está fabricado esta hoja no lo pone, ¿vale? No lo pone en la hoja precisamente porque es un acero inoxidable laminado. Concretamente lleva tres láminas. El núcleo, la lámina de dentro, está fabricado en acero de alta dureza para obtener de esta manera una mayor retención de filo. Y las láminas exteriores, las de fuera, están fabricadas en acero 18-8. Gracias a estas dos láminas exteriores, pues obtenemos una mayor resistencia a las fracturas, ¿vale? Es más difícil que se parta este acero, y también a la corrosión. Según el propio fabricante, una característica muy importante de este acero es que es muy fácil de afilar. Y si nos fijamos en su vaciado, se ve a leguas, de hecho vuelvo a repetir que este cuchillo es un pucco, que lleva vaciado Scandi, ¿vale? No he probado a afilar ningún Scandi de estos, pero supuestamente para la gente que no sabemos afilar, pues es el, a mano alzada, digo, es el vaciado más fácil porque simplemente lo que tenemos que hacer es apoyar lo que sería el acero, la hoja, en lo que sería la piedra, y ya precisamente ese vaciado le da el ángulo y simplemente pues tendríamos que hacerle y darle las pasadas. Obviamente no tengo ni idea en afilar, así que yo creo que tardaréis mucho en ver un vídeo sobre afilado aquí en Life Spain. Vamos ahora con su empuñadura, conocida como mango de barril por su forma redondeada, ¿veis? Por eso se le llama, pues mango de barril. Está fabricado en dos tipos distintos de madera, que es lo que más me ha gustado. La parte oscura sería el roble endurecido, ¿vale? Y la parte del medio sería abedul rizado. Ambos, como estáis viendo, están separados por dos capas de cuero. Esto de negro de por aquí serían dos capas de cuero y el mango me ha gustado mucho. Es un mango muy, muy ergonómico y que se amolda perfectamente a la mano. De hecho, voy a ponerlo en la mano. Yo creo que no había tenido nunca en mi mano un cuchillo con este tipo de mango de barril, con este diseño tan redondeado y a mí particularmente me encaja perfecto. Además, su diseño, o sea, además de esto, lo que más me gusta de su diseño es esta parte de aquí, esta forma que tiene para que no se nos escurra la mano y sobre todo también no llega a tener guarda, pero como veis tiene ahí otra formita en la parte de adelante también que nos haría un poquito de tope el dedo índice. Me gusta muchísimo. Es un cuchillo súper, súper cómodo. Es un cuchillo que yo creo que si trabajamos con él en ningún momento nos va a hacer daño o nos va a cansar la mano precisamente por eso, por su forma redondeada. Y pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Este Hardin, como antes os decía, es un cuchillo muy ligero, muy manejable y con un peso de solamente 104 gramos. Su longitud total es de 210 milímetros con una longitud de mango de 110. Su longitud de hoja me parece prácticamente perfecta, ya que tiene exactamente 100 milímetros y con un grosor de hoja de 3 milímetros. Pues nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de este Pucco G.L. Hardin que tanto me ha gustado y que he querido compartir, como no, con todos vosotros. Ya sabéis que si queréis haceros con él o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Por otro lado, recordaros como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba y para los que ya lo estéis, no olvidéis activar la campanita. Ya sabéis que de esa manera, pues sabréis cuando subo vídeo. Nada más chicos, repito, me ha encantado. Me gustaría que me dejáis en los comentarios, que aunque hay muchos que no contesto, porque recordad que tengo dos canales y más historias, siempre, siempre los leo y siempre os doy un corazoncito. Así que me gustaría que me dejáis en los comentarios qué os ha parecido el cuchillo. Si os lo compraríais, si no, si os gustan más grandes, si os gustan más pequeños, recordad que para mí, como antes os he dicho, es un cuchillo que sirve absolutamente para todo. De hecho, yo los días que voy a casa de mis abuelos, a la finca y hacemos algo por allí, pues cortamos ramas, cortamos el césped, hacemos un montón de cosas allí con los animales, siempre llevo este tipo de cuchillos. Siempre. O bien un poco, o bien el F1 de Falniben, ese tipo de cuchillos, porque es la única manera de usarlos. Entiendo que en la naturaleza, pues cada vez está más peor por el tema del coronavirus salir y también por el tema de la ley, pero en casa, siempre, siempre, siempre que puedo, siempre utilizo un cuchillo, porque de verdad que he descubierto un mundo con Life Spain que no conocía con Big Spain. Me encantan los cuchillos, casi me gustan más que las navajas y si por mí fuese, llevaría un cuchillo a todas partes. Repito, siempre, un cuchillo, pues con estas dimensiones, con estos diseños, ¿no? Esos 10-11 centímetros máximo de hoja. Nada más, chicos, no os entretengo más. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Life Spain, en vuestro canal favorito de Filos. Gracias por estar ahí. Otro vídeo más. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!